¡Aplausos! 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 ¡En usted confiamos, señor presidente! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Señor, gobernador! ¡Señor, gobernador! ¡Tres hijos estudiando! ¡Tres hijos soy yo de frontera! ¡Por favor, señor presidente! ¡Escúchenos, por favor, señor gobernador! Para que quien siga la gira, yo regreso acá el miércoles. ¿Qué es, señor gobernador? ¡Para que estemos con usted! ¡Fuera que yo! ¡Aveja! ¡Nos está pisoteando! ¡Presidente, por favor! 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 ¡Presidente! Nos fuimos a buscar a Villalatao. La vez pasada le damos un paquete de oficinas. ¡Va a recordar! ¡Ahorita venimos de Hucitán! ¡Ahorita venimos de Hucitán! ¡Aquí estamos esperando! ¡No tenemos de qué comernos! ¡Por favor, señor gobernador! ¡Por favor, señor gobernador! ¡Por favor, señor gobernador! ¡Por favor! ¡No se olviden de nosotros! 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 ¡No se olviden de nosotros!